Sin duda, muy buenas acciones que se desarrollan. Y les comentamos también, amigos, que en Cuenca, el Festival de la Lira, certamen hispanoamericano de poesía y organizado desde hace varios años por el Banco del Austro, rindió homenaje a Jorge Dávila Vásquez, uno de los escritores más destacados por sus novelas, cuentos, poemas y ensayo, evento que se ejecutó en las modalidades presencial y virtual. El escritor cuencano Jorge Dávila Vásquez fue homenajeado como parte de las actividades que se llevan a cabo dentro del Festival de la Lira, Bienal de Poesía que se realiza desde hace 14 años en Cuenca y en la cual Banco del Austro ha contribuido con su desarrollo. Resultado bastante interesante esta edición y qué mejor también festejar a un director, diría, y organizador tan profundo como Jorge Dávila Vásquez, que es de nuestros mejores poetas. Como Banco del Austro para nosotros es muy importante, considero que es el mejor aporte del banco a la cultura, no solamente de Cuenca, de la región y del país, sino a nivel hispanoamericano. Jorge Dávila, quien también fue el presidente del festival en ocasiones anteriores y reconocido por su trayectoria en la literatura, celebra y agradece este reconocimiento con un mensaje. A escribir se aprende escribiendo y entonces hay que darle toda la energía y todo el impulso vital que poseemos a ese trabajo. Ustedes los que escriben, ustedes los que pintan, ustedes los que esculpen, ustedes los que trabajan diariamente, tienen que aprender a hacerlo con todo su corazón, satisfacción, digamos, porque he podido ofrecer eso a mi ciudad, a mi país, a mis lectores y entonces que de pronto una pincelada de oro como esta reconozca mi trabajo, pues me alienta. El reencuentro es el concepto con el que se ha levantado la octava edición del Festival de la Lira, el cual se realiza de forma presencial y virtual. Hemos sentido como que hacía falta reencontrarnos, reencontrarnos con nosotros mismos, con los amigos, con la familia, con la literatura, con los poetas. Ese es el lema de este festival de la octava edición, el reencuentro. El evento poético tiene dos momentos, por un lado está una serie de conversaciones virtuales hasta octubre, mientras que en noviembre se llevarán a cabo recitales. Damaris Dávila, Telerama Noticias.